En situaciones de escasez forrajera, todo el esfuerzo debe orientarse a lograr la mejor administración de los alimentos disponibles en el campo. Las estrategias de alimentación a seguir deben procurar las menores pérdidas de peso posible en el corto plazo, tratando de mantener la mayor estabilidad posible en el sistema de producción de acuerdo a los objetivos del establecimiento. Para hacerlo hay que evaluar la composición y el estado de las diferentes categorías a través de una clasificación, determinar cantidad y calidad de pastura disponible y las posibilidades de acceso a otros alimentos. Los recursos de alimentación deben asignarse de acuerdo a los requerimientos de las distintas categorías, priorizando aquellas que ofrecen un retorno mayor. Para eso es necesario manejar lotes de animales de acuerdo a las distintas categorías que componen el stock y a la condición corporal, considerando la perspectiva productiva. Medidas a tomar Las preguntas a formularse son ¿Cuánto vale mi ganado y cuánto podrá valer después de la sequía? ¿Qué categorías priorizar para lograr las producciones programadas? ¿Qué categorías mantienen el estado aceptable para que no tengan atrasos serios que comprometan su futura productividad? Los animales no vendidos compiten con los demás por alimento aumentando el sobrepastoreo. Debe darse preferencia en la venta a las categorías de engorde, ya que el mantenimiento de animales con cierto nivel de preparación es más caro que el de animales en crecimiento. También deberían venderse los animales de descarte o con riesgo de sobrevivencia. Cada productor debe evaluar en base a experiencias anteriores si es posible aguantar el ganado en el campo sin recurrir a ventas, pero se debe recordar que la respuesta del campo natural será limitada. Las medidas básicas que se pueden tomar en una coyuntura de este tipo son realizar medidas de control de amamantamiento para asegurar una mejor preñez de los rodeos, ya sea destete temporario en vacas en mejor estado como destete precoz en vacas en baja condición corporal. En el caso del destete precoz, la separación definitiva de su ternero permite a las vacas recuperarse, aumentando las posibilidades de preñez. Manejar los reemplazos estrictamente necesarios para la reposición del rodeo y no más. Estas son categorías que no requieren gran volumen de alimento, clasificar los ganados por categoría y condición corporal y actuar en consecuencia ya sea vendiendo los animales en peor estado o bien suministrarles alimentación preferencial para mejorar su estado si esa es la opción empresarial. Durante el verano es importante el acceso del ganado al agua y a la sombra. El confort de los animales permite disminuir sus necesidades energéticas reduciendo las pérdidas de peso. Es conveniente manejar los animales en potreros chicos para evitar largas caminatas que insumen mucha energía y deterioran aún más su estado.